En el capítulo anterior... Te puedo golpear... Hasta que te desmayes... Y duele un poco más... Te puedo arrastrar... Tu pelo hasta la calle... Y tú puedes miter... Y tú puedes suplicar... Y dar para que pare... Te puedo arrastrar... 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 Te he cambiado la cortina... ¿No? Bueno... Hace una semana... ¿Y esto? Nada... Es la mujer de la limpieza... Que me deja el número ahí... Por si... 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 Ya... Pues muy bien... Esto... No... También... La concha esta... Si... Me ha dado con mi madre... Ah... Tu madre tiene detalles contigo... Bueno... Me quiere... Pues... Lo que te voy a decir... Es que... Es que... Está el ambiente raro en casa... Está... No sé... Tranquilo y sí... Parece que... No sé... No sé... No es lo de antes... Están como picados... Y mal rollo... No... Demasiada presión... Para mi pobre corazón... No me había sentido así nunca... Tú no sabrás... Venga... Que tengo prisa... No es que tengo prisa tío... Que tiene que ir a trabajar... No... Bueno... Venga tío... Venga hablamos... Venga hablamos... Hasta luego... Adiós... ¿Te va a la olla o qué? Pensá... Que lo que tú no quieras para ti... Tampoco lo quieras para los demás... Así que en la vida hay que ser leal... Con uno mismo... Y como eres leal... Contigo mismo... Leal para todos... Porque si tú eres leal... Contigo mismo... No le harás daño a los demás... ¿Por qué? Porque te haces daño a ti mismo...